Un tráiler que transportaba cristales acabó volcando cuando transitaba por la carretera Monterrey-Saltillo, esto tras el peso y la velocidad que llevaba al tomar una curva. Fue a las 2 de la tarde cuando llegó el reporte por parte de automovilistas que transitaban por la autopista, quienes se percataron del incidente en el kilómetro 54 a la altura del caracol del tramo Ojo Caliente. El vehículo de carga transitaba por la vía de cobro, y al querer salirse para tomar la carretera libre con dirección hacia Ramos Arispe, perdió el control en una curva, debido a la velocidad que llevaba y se impactó contra la barrera metálica. Posteriormente, el tráiler volcó cayendo recostado sobre uno de sus laterales, debido al peso que llevaba, y los cristales se dañaron quedando regados sobre la carpeta asfáltica. Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones y salió por su propio pie, descartando requerir de revisión prehospitalaria. Por su parte, agentes de la Guardia Nacional arribaron para realizar la toma de conocimiento y ordenaron el levantamiento de la unidad con apoyo de una grúa para trasladarla a un corralón, informó para Enlace 13, Estefanía González. Gracias. 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 Gracias.